Como hemos reiterado, las próximas elecciones del 15 de mayo serán las más complejas de la historia. En estas serán elegidos 4.200 funcionarios en 16.000 colegios electorales distribuidos en 4.275 centros electorales. Y un aspecto muy importante en esta parte del proceso es lo relativo a la certeza del escrutinio. El escrutinio me refiero al conteo de los votos, pero también tiene mucha incidencia el papel que juegan los observadores en este proceso. Se ha dado una polémica reciente entre la institución que ha protagonizado este proceso, las acciones de observación, que es participación ciudadana. Esperamos que haya una dinámica de acuerdo, de cero confrontaciones entre las instituciones vinculadas al proceso electoral. ¿Y para qué? Para que podamos al final tener unos resultados diáfanos, para que podamos los dominicanos disfrutar de unas elecciones que resulten confiables, transparentes. Entiendo que cada una de estas instituciones está llamada a jugar un rol. Hay que entender la posición de participación ciudadana por un lado, pero también reconociendo que todas las peticiones que se hagan en torno al proceso electoral y de observación deben estar al amparo de las legislaciones dominicanas, la constitución y la ley electoral. La ley electoral le da la facultad exclusiva a la Junta Central Electoral para realizar el escrutinio de los votos. Pero sí es importante también la función que juegan estas personas como observadores porque le dan más certeza, más confianza y más garantía al proceso. La Junta Central Electoral, por igual, ha asumido una postura que me parece muy correcta de dar participación, de apertura, de que todo aquel que desee participar en este proceso como observador tendrá la oportunidad de hacerlo, cumpliendo con los requisitos de reglamento de observación electoral y otros aspectos que la ley plantea. Esperemos que estas diferencias no empañen los resultados que debe tener este proceso cuando concluya la jornada el próximo 15 de mayo. Todos debemos apostar por la institucionalidad, por la credibilidad y la transparencia, tanto del proceso como del órgano rector que es la Junta Central Electoral, porque al final los beneficiados seremos todos, será nuestro país y será sobre todo nuestra democracia.